¿Quién perdona con amor sin mirar quién eres tú? Limpiando tu corazón y dejándolo tan puro como el manto que Él lleva. Él es Jesús, Jesús nadie como Él. No hay quien lo pueda igualar. Jesús siempre perdonará. Si le aceptas vida eterna, Él te dará. Con la gracia de su amor nos abraza el Salvador con cariño fraternal. La ternura de su rostro nos guíe a la eternidad. Jesús nadie como Él. Jesús nadie como Él. No hay quien lo pueda igualar. Jesús siempre perdonará. No hay quien lo pueda igualar. Jesús siempre perdonará. Si le aceptas vida eterna, Él te dará. Si le aceptas vida eterna, Él te dará. Si le aceptas vida eterna, Él te dará. Señor tamaño fraternal. No hay quien lo pueda igualar. Señor, sencilla tan puro. Señor, no hay quien lo pueda igualar modeling. Señor, sin en mi lado. Gracias.